consumido en su totalidad por el fuego es así como terminó el vehículo que te presento en las imágenes se trata de un Nissan Sentra de modelo atrasado que era conducido alrededor de las 11 de la noche por un hombre sobre la calzada Lázaro Cárdenas en el sentido de ingreso hacia la ciudad pero en un momento antes de llegar a la altura de la carretera a Chapala en la colonia Alamo Industrial en Tlaquepaque el conductor comenzó a notar que fuego salía del área del motor de inmediato esta persona decidió orillarse sobre el camellón en los carriles centrales y poco faltó para que el fuego impidiera que saliera a tiempo del coche puesto que en cuestión de segundos las llamas se habían propagado por todo el vehículo en redes sociales circularon varios vídeos en los que se aprecia la altura y la intensidad que alcanzaron las llamas minutos después acudieron bomberos del municipio quienes de inmediato tendieron líneas de agua con las que combatieron las llamas de manera directa y en minutos apagaron el fuego sin embargo pese a la rápida acción de los traga humos la pérdida fue total puesto que no quedó nada que aún pudiera arder el propietario de este vehículo calcinado en su totalidad se dijo afortunado de haber podido escapar a tiempo y resultar ileso porque según expresó todo ocurrió en una fracción de segundos sobre las probables causas que pudieron originar el fuego los elementos de protección civil y bomberos declararon que todo pudo tratarse de un cortocircuito en el área del motor durante varias horas en este importante ingreso hacia la ciudad se generó una importante acumulación de tráfico hasta que una grúa concluyó con las labores para remolcar los restos del sitio reportó para guardia nocturna alberto mariscal